El jefe del Ejecutivo Local en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, descartó que hay algún tipo de intervención por parte del Estado durante la marcha del próximo 25N, de Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con mucho respeto, vamos a dejar que la mujer sea libremente, transcurra su marcha, con mucho respeto, vamos a dejar que hagan todo lo que ellas quieran hacer ese día, porque yo creo que están muy en su derecho y están en una situación donde ellas se están desahogando por un tema, que ellas se sintieron violentadas en su momento, yo creo que es válido, entonces hay que actuar con mucho respeto. En ese sentido, el funcionario habló sobre una petición realizada a los diferentes entes para que no realicen ningún tipo de acto que pudiera vulnerar el derecho de las manifestantes. Le he pedido a todas las instituciones públicas, OPDES, ayuntamientos, que se mantengan al margen de esa marcha y que nadie actúe confrontando o tratando de dañar esas marchas, que no las manchen. Sin embargo, Gallardo Cardona indicó que se habrá vigilancia para evitar la intromisión de grupos de choque que pudieran desvirtuar el movimiento. Hay de repente grupos o activistas que se meten o se infiltran a las marchas para poder deshonrar las marchas de ellas y empiezan a hacer destrozos que ellas no hacen, pero son grupos que se filtran. Entonces hay que estar al pendiente de esos grupos porque siempre son con doble fin para tratar de manchar instituciones. Recordó que el año pasado se presentaron algunas situaciones que buscarán no se repitan en esta ocasión. La vez pasada le fue como en feria a la universidad, nos fue como en feria aquí a nosotros y hubo lugares donde ni siquiera los mancharon con el pétalo de una rosa, ¿no? Curiosamente. Entonces hay que cuidar esa parte. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.